Hola a todos, soy Nando Friends y hoy les quiero compartir algo muy bacano y es este proyector de imágenes holográficas que seguramente va a revolucionar la forma de hacer publicidad en los negocios así que si quieres ver cómo funciona, quédate hasta el final de este video porque te voy a mostrar su funcionamiento y cómo podemos configurarlo para cargar nuestras imágenes ¡Suscríbete al canal! donde al girar a través de estos bombillos LED va a proyectar una imagen en este costado podemos ver una ranura, no sé si se alcanza a ver una ranura donde está la micro SD donde van a estar cargadas todas las imágenes que ingresaremos a través de un software que trae este dispositivo trae también una base para asegurar la pared porque la idea de esto es ponerlo elevado fuera del alcance de los niños y algún curioso porque al esto estar funcionando va a estar girando a muchas revoluciones entonces si le meten la mano o el dedo puede causar algún daño entonces eso está diseñado para publicidad alta o en caso de tal hay un domo protector para evitar algún tipo de accidente existen diferentes tipos y modelos de proyectores unos con más LED que otros, en este caso por ejemplo este tiene 224 LEDs hay otros que tienen 512 lo que genera una mayor resolución en la imagen porque cada LED funciona como los píxeles de una cámara mayor cantidad de LEDs mayor resolución así como una cámara a mayor cantidad de píxeles pues mejor calidad de imagen va a tener entonces vamos a ver como funciona y como se cargan las imágenes para configurarlas una vez entramos a la memoria del dispositivo entramos a la carpeta que dice holograma, software y guía allí nos abrirá el programa donde podemos ver el tamaño de la circunferencia donde va a ser proyectada la imagen luego damos en importar vídeo y seleccionamos el archivo que queremos cargar a nuestra proyección en este caso vamos a cargar un logo de un cliente para el cual estamos haciendo un trabajo de fotografía de producto y vamos a cargar unas imágenes y el logo que quieren proyectar en su establecimiento cuando cargamos las imágenes el programa inicia un proceso de conversión a un formato y listo, eso es todo, tenemos cargadas nuestras imágenes en formato .ven y a continuación vamos a ver cómo se ve el resultado final si te gustó este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos donde estaré subiendo tips de fotografía y de vídeo y estaré compartiendo mucho más así que nos vemos en el próximo vídeo